Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este lunes 9 de septiembre, contándoles en la última hora sobre la llegada del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, en calidad de exiliado a territorio español. El candidato electo en las elecciones del pasado 28 de julio llegó a España ayer domingo, tras haber tenido que huir de Caracas el sábado por la noche. Así lo confirmó él mismo en un audio difundido a los medios de comunicación tras su llegada a España. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. De esta manera Edmundo González ha denunciado las amenazas y coacciones que sufrió en el momento de su salida. El candidato opositor tuvo que buscar refugio en la Embajada de Países Bajos en Caracas después de las elecciones, precisamente por la ola de represión en contra de los miembros de la oposición por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Según confirma el Parlamento de Países Bajos, Edmundo González había permanecido en su embajada hasta el pasado jueves, momento en el que fue trasladado a la Embajada de España para luego solicitar el asilo político en nuestro país. Bueno, pues se ha producido una operación curiosa y que ha dejado una sensación de confusión. Confusión porque no se sabe muy bien a qué viene. Intentaremos desentrañar algunas de las claves. Hemos conocido algunos detalles que se publican hoy en distintos medios sobre lo que han sido los prolegómenos de esta operación de concesión de asilo político a Edmundo González en España y se acumulan las preguntas. ¿Por qué se exilia Edmundo González? ¿Por qué se le concede ese asilo político en España? ¿Por qué se opta por esa solución de sacar de Venezuela al presidente electo en lugar de exigir que quien salga de Venezuela sea el dictador Maduro? ¿Es esto una operación del régimen venezolano para terminar de asentarse enviando al exilio a otro presidente más de la oposición? ¿Es esto una jugada para preservar la vida de Edmundo González y de su familia frente a los intentos de la dictadura por detenerle y quién sabe qué le podrían hacer después? Pues lo primero que hay que decir es que la versión que se ha hecho circular por parte del gobierno español es que sería una operación del gobierno español donde habría intermediado Zapatero. Bueno, en realidad la operación va mucho más allá. y va mucho más allá como podemos comprobar por unas palabras de Borrell que pronunció hace 11 días y que me llamaron mucho la atención aunque en ese momento no supe interpretarlas. Escuchen lo que dijo Borrell el 29 de agosto pasado. La situación en Venezuela es crítica. Por eso invito a Edmundo, el candidato que ha presentado resultados que muestran que Maduro no ha ganado esta elección. Él va a abordar a los ministros, pero al mismo tiempo la represión continúa en Venezuela. Las personas de los equipos de la oposición han sido arrestadas y desaparecidas. Estamos muy preocupados por la situación de los líderes de la oposición. Así que la llamada de Edmundo va a ser muy importante para los ministros para tomar stock de la situación en Venezuela. Y espero que al final del día los ministros decidirán qué decirles sobre el resultado de esta elección. En estas palabras de Borrell del 29 de agosto hacía una invitación a Edmundo González a venir a Europa y a dirigirse a los miembros del Consejo Europeo, a dirigirse a los ministros de Exteriores de los países europeos para contar cómo está la situación en Venezuela. En esas declaraciones Borrell decía que Edmundo González ha publicado las actas que demuestran que Maduro no ganó. Me llamó mucho la atención que estuviera invitando a Edmundo González a venir a Europa a hablar ante los ministros de Asuntos Exteriores europeos y deduzco que es que ya entonces, 11 días atrás, estaba en marcha la operación para lograr la salida de Edmundo González de Venezuela. Por lo tanto, no es una operación del gobierno español. El va más allá, es una operación de la Unión Europea, bien por voluntad de todos los países o bien por el brujuleo de España y de Borrell en concreto. Resulta curioso el hecho de que estaba asilado en la Embajada de los Países Bajos en Caracas. Por tanto, ¿por qué exiliarse en España y no directamente en Holanda? Ahí sí que parece que habría intervenido la mano del gobierno español y ahí sí que probablemente entraría José Luis Rodríguez Zapatero como interlocutor con el gobierno venezolano. Observemos una cosa. Estaba asilado en la Embajada de Países Bajos en Caracas Edmundo González detalle que no se había dado a conocer. Sí que había lanzado algunos avisos del régimen de Maduro en el sentido de decir ¿le tenemos localizado a Edmundo González? Lo cual evidentemente era un aviso a la Unión Europea. Sabemos que está en la Embajada de Países Bajos. Entonces, o nos dais una salida o procedemos. Recordemos que en estos momentos hay seis miembros del partido de María Corina Machado refugiados en la Embajada de Argentina. Recordemos que el gobierno venezolano ha roto relaciones con Argentina y que entonces el gobierno de Brasil quedó encargado de la custodia de la Embajada Argentina. Recordemos que hace un par de días el gobierno de Maduro rodeó la Embajada Argentina y revocó el permiso a Brasil para custodiar esa Embajada. Brasil dijo que no aceptaba esa revocación mientras que no se autorizara delegar esa custodia en otro país. Es decir, si le quita el gobierno venezolano a Brasil la posibilidad de custodiar la Embajada Argentina entonces Brasil en aplicación de las leyes internacionales bueno, Argentina en aplicación de las leyes internacionales tiene derecho a traspasar esa custodia a un tercer país. No llegaron a tomar la Embajada Argentina lo cual indica que era más una medida de presión, una medida de fuerza una señal de ojo que estamos tolocos y podemos hacer cualquier cosa lo cual posiblemente terminó precipitando la solución de traer a Edmundo González a España. Deduzco que a lo mejor la intención original era exiliarle, vamos, que si fuera el gobierno holandés el que se encargará de gestionar el traslado hasta Europa de Edmundo González y que las presiones del gobierno de Maduro iban en el sentido de que fuera no el gobierno holandés sino el gobierno español pues más proclive a la posición de Maduro. ¿Qué va a pasar ahora? Pues vamos a verlo, las consecuencias de este exilio pues son bastante importantes dentro de lo que es la estrategia de la oposición separan a Edmundo González de María Corina Machado que se queda en Venezuela y que es realmente la líder de la oposición recuerden ustedes que Edmundo González era el candidato simplemente porque el gobierno prohibió a María Corina Machado serlo y prohibió también a la primera sustituta que se propuso por parte de la oposición presentarse a candidata y solamente después de esas dos prohibiciones pues seleccionaron a Edmundo González, la oposición y por eso ha sido el candidato a presidente y ahora presidente electo. Vamos a ver las consecuencias que tiene el tema no las podremos calibrar hasta que no veamos cuáles son los movimientos que la Unión Europea y el propio Edmundo González emprenden pero desde luego ha sido bastante sorpresivo todo el tema.